esta vez estoy en un supermercado y quiero enseñarle a todos los cubanos lo que tenemos en españa esto no es un supermercado super grande no es un hipermercado simplemente es un supermercado de barrio vale el que tenía yo más cerca de mi casa como de la farmacia la farmacia la más cercana de casa no era la mejor de españa de hecho es de las más pequeñitas vale pero os voy a enseñar cuánto tipo de pan tenemos aquí mirad es una pasada tenemos picos tenemos pan integral ya cortado tenemos barras tenemos pan parecitos como los que tienen en cuba pequeñitos tenemos ya como sándwiches barras de pan más pan y todo esto que tengo detrás ya son productos de bollería todo esto son magdalenas croissants y diferentes bollerías que tenemos aquí para que veáis la cantidad de cosas que tenemos en españa y ahora estoy en la zona de la leche hay un pasillo en este supermercado que mirad qué grande es este supermercado aunque no sea de los más grandes hay un montón de cosas es muy importante que sepáis esto cada uno se puede llevar la cantidad que quiera de cada producto todo esto es leche mirad qué llenas que están las estanterías es verdad que alguna alguna se ha acabado como aquí pero en general puedes elegir un montón de marcas de leche y las hay desnatadas semi desnatadas y enteras vale y por aquí atrás hay otros tipos de leche que no son de vaca como por ejemplo hay leche de arroz leche de coco leche de avena leche sin lactosa leche de almendra hay un montón de diferentes tipos de leche y toda esta estantería es de leche fresca todo esto es leche fresca que viene diariamente y aquí abajo tenemos la caos que yo no sé si hay en cuba sabéis lo que es un la cao vale pero hay diferentes esto que significa la caos estos son la caos o cola caos que significa leche con chocolate esto ya lo flipáis en cuba esto ya no sabéis ni qué es no es que nos guiamos o nos burlemos de los cubanos al revés quiero que este vídeo llegue a todos los cubanos para que vean que una vida mejor es posible vale no sé qué nos cuentan pero desde luego lo que nos cuentan no se asemeja a la realidad que os la acabo de contar y os la acabo de enseñar